Selección Sub-20, hablamos de Ernesto Gochos, para conocer también cómo va a hacer el trabajo de cara a lo que se viene, ese invitacional en Guatemala. ¿Qué tal Ernesto? Gusto saludarlo. No, el gusto es mío, pues todo muy bien. Estamos muy contentos con la disposición de los jugadores, la verdad. Estamos trabajando muy bien, toda la convocatoria pues en su totalidad se ha hecho presente. Hemos estado trabajando siempre enfocado en la idea técnico-táctica, siempre haciendo énfasis en el trabajo de potencia y velocidad en la parte física. Y como te repito, contentos con el trabajo y esperamos mantener esta línea de trabajo que nos permitirá llegar con buen nivel al premundial. ¿Cómo están las fortalezas y debilidades de lo que precisamente estaba trabajando? ¿Mencionaba potencia? No, bastante bien, la verdad. Los jóvenes están muy bien preparados. Bueno, ustedes los pueden ver, tienen muy buen biotipo, están delgados, están fuertes, están potentes y solo estamos tratando de mantener y incrementar un poquito eso. De sobrepeso solo tenemos uno o dos casos, pero de muy poco sobrepeso. Entonces, estamos muy contentos con lo que se está haciendo. Sí tenemos varios jugadores que han venido un poco cargados esta semana y es comprensible. Ahora el torneo se ha hecho más corto y están jugando mucho domingo, miércoles, domingo, miércoles. Entonces, eso lo hemos tenido que manejar con el preparador físico para no cargarlo más, sino saber tratar de elaborar y manejar nuestras cargas acorde a cómo han venido los jugadores y mandarlos a sus equipos en la mejor de las disposiciones. Les estamos dando mucho trabajo de recuperación, mucho trabajo de terapia y esperamos que ya el día de mañana que partan a sus equipos puedan ir de la mejor manera. ¿Alguna vez hay quejas que no hay competencia, pero estos están sobrecargados? No, la verdad, ahora la competencia de reserva, como es igual que la de la mayor, están teniendo competencia. Y ahorita ya terminó la primera vuelta, ya tienen una vuelta encima. Y hay que recordar que las categorías reserva juegan a horas bastante pesadas, muy pesadas. A veces al mediodía, 11 de la mañana, 12 de la mediodía, en la zona oriental. Entonces, eso, obviamente, a pesar de que los jugadores jóvenes, pues también son humanos y tienen carga. Entonces, eso lo vamos manejando, pero no tenemos quejas alguna. Los jugadores están bien trabajados, bien preparados. Solo hay que tener cuidado en no sobrecargarlos. Entonces, por eso le estamos dando mucho énfasis a la parte táctica. Diríamos que está bien el volumen, pero en cuanto a la intensidad, siempre en esta categoría, a nivel internacional, se compite en una enorme velocidad, Ernesto. No, claro, claro. Es una intensidad de alto rendimiento y para ello los estamos preparando. Por eso no debemos de confundir la intensidad y el volumen con una carga de trabajo. Entonces, eso es lo que estamos manejando para que los jóvenes no dejen de trabajar, pero tampoco sobrecargarlo y que mantenga una intensidad y un volumen de juego aceptable para la alta competencia. Si se tiene claro el objetivo, la velocidad, la intensidad, lo que debe de manejarse, pero también se necesita irlo checando, cómo está la prueba, realmente la competencia, los juegos a nivel internacional. No, claro, y esa prueba la vamos a tener, como repito, en este próximo torneo invitacional que viene. Siempre en esta categoría es complicado el fogueo, el roce internacional, pero hoy con esta invitacional nos viene al 100% positivo porque nos queda en abril, dos meses antes de la competencia y eso nos permite poner en práctica lo que se viene trabajando. Obviamente ahí van a salir deficiencias, van a salir virtudes y en base a eso es lo que vamos a trabajar ya el mes previo al premundial. Entonces, queremos llegar de la mejor manera a ese premundial y va a ser una tabla al invitacional, lo cual será una tabla de evaluación para lo que tenemos que trabajar posteriormente. Hablaba del biotipo. ¿Qué contemplaste también para hacer esta convocatoria y este biotipo? La verdad, desde el inicio en nuestro plan de trabajo creamos perfiles por puesto. En cada perfil pedimos un margen de edad, de tamaño, de velocidad. Vamos buscando el jugador ideal para cada perfil y en base a hecho hemos hecho nuestras convocatorias, como por ejemplo, te puedo decir que un defensa central para nuestro plan tiene que ser de 1.75 para arriba y gracias a Dios ahorita lo hemos conseguido y así en cada puesto. ¿En este lado el banco de datos es bastante enorme? Sí, tenemos un banco de datos grande, aunque mucha gente piensa que todos los jugadores, por ejemplo, de la categoría reserva pueden formar parte de la 20, pero no el número más limitado porque hay muchos jugadores ya de 20 años cumplidos y esos no pueden formar parte del proceso sub-20 que ahorita es del año 2001. Entonces, eso reduce un poco el universo, pero sí es bastante grande y tenemos un buen margen de jugadores a quienes recurrir. ¿Hay algunos que estén ya participando en la categoría mayor que tengan ya minutos? Sí, el caso de Fabricio Torres en Municipal Limeño, bueno, Emerson que ya ha tenido minutos, Águila tenemos tres, cuatro jugadores que entrenan ya totalmente con el plantel mayor, uno de ellos Melvin que ya debutó en el plantel mayor de Águila y estamos muy contentos porque en otras ocasiones pues los jugadores de sub-20 no tenían participación en la mayor y ahora tenemos varios de ellos y el caso de Nahum que es titular fijo en su equipo Gerardo Barrios en la segunda división. ¿Aparte del invitacional en Guatemala hay otro juego de fogueo a nivel internacional con otra selección? No, creo que el invitacional va a ser suficiente, ahorita queremos darle énfasis a la idea técnica, táctica, física porque hay que recordar que hay juegos en fecha miércoles, entonces esas semanas que tienen fecha miércoles no podemos trabajar porque ellos tienen que ir a sus equipos, entonces eso nos acorta un poco más el trabajo, pero en base al plan de trabajo vamos a cumplir con los siete microciclos previstos para este invitacional pero para ello tenemos que hacer énfasis y la prueba de fútbol pues la vamos a hacer en el invitacional. Gracias Neto. No, gracias a ustedes. Te escuchamos a Neto.